Muy buenas noches, pues muchas gracias a todos, vecinos, pues la verdad que como juego en casa yo no me preparé nada, ¿no? Pues pensábamos que este era un buen motivo para hacer una celebración, tener una infraestructura como es el saneamiento después de tantos años esperando merecía este acto una vez culminada la obra y puesta en marcha la instalación. María hablaba antes de la directiva que durante tantos años estaba revivindicando esta instalación. Yo he contado a algunos vecinos esta semana que recordaba en el año 97, alrededor del año 97, más de 20 años, donde yo era secretario de la acción de vecinos y ya se hacían escritos pidiendo el saneamiento. Es decir, que llevamos más de esa cantidad de años reclamando esta instalación y que a día de hoy es una realidad y como me gusta decir ya estamos a nivel que nos merecemos. No era justo, lo decíamos, bueno creo que era en campaña electoral en el mitin en esta misma plaza, que un barrio como Barquía Andrés, perteneciendo a Mogán, uno de los municipios más punteros de Gran Canaria, y que no tuviese un servicio tan básico como puede ser el saneamiento. Y después nos encontrábamos cuando llegábamos al grupo de gobierno, pues con un proyecto que nos querían hacer meter por los ojos, con la depuradora que en su día nos colocaron ahí, deprisa y corriendo en una zona deportiva, que nos causaba tanta angustia. Que estuviera tan cerca de la vivienda, por el problema de malos olores que pudiera haber, o de mosquitos o de lo que fuese. El proyecto que iban a hacer era un proyecto que nos llenaba el barrio de estaciones de bombeo, y entonces, pues la verdad era un proyecto que aunque queríamos la instalación, no queríamos ese proyecto. A los pocos meses de empezar en este trabajo, a combinar en este proyecto, nos reuníamos ahí, la mayoría de ustedes, muchos de ustedes estaban en esa reunión en este local aquí abajo, y nos planteábamos seguir por un camino, que es el que hemos conseguido, o seguir por el camino que estaba marcado, con esas estaciones de bombeo y con esa depuradora en medio de... o ustedes mismos fueron los que me marcaron el camino para esta instalación que está hoy en día. 5.000 metros de instalación de tuberías, que transcurren por pendientes, que no necesitan de ninguna estación de bombeo, que hemos desplazado la depuradora mucho más lejos del barrio, con la tranquilidad que eso nos da, por lo que decía antes, por los mosquitos, por los olores y demás. Bueno, al final de la obra, bueno, al final no, voy a empezar por el principio. Costó muchísimo, costó muchísimo porque fue un proyecto que hubo que consensuar, no solo con las administraciones que se habían afectadas, como podía ser el Consejo Insular de Agua que lleva a los barrancos, política territorial, que es el medio ambiente, que le decimos todos, o carreteras, que también cruzaba por varios sitios la red de carreteras, y todo ese proyecto se fue consensuando, se les fue dando forma, y más tarde comenzaba con lo que es pedirle a todos los vecinos que dejaran la autorización para pasar por sus terrenos. Fue, la verdad, que muy satisfactorio porque me anticipaban que iba a tener problemas por aquí y por allá, y siempre lo digo muy orgulloso, no hubo ni un vecino, ni un vecino que me buscara el más mínimo problema para pasar por sus terrenos. 5.000 metros de tubería, que decimos, pasan por terrenos particulares en su mayoría. Pues todos los vecinos que pasaban la tubería por sus terrenos, dieron la autorización sin ningún problema. Bueno, pongo como ejemplo que nadie me pedía ni copia de la autorización. Entonces, también agradecer muchísimo, muchísimo a todos esos vecinos que prestaron su colaboración. Durante el transcurso de las obras, las obras siempre causan molestias. Yo soy, una de mis áreas es concejal de obras públicas, como casi todos sabrán, y siempre tengo la queja de los vecinos por las molestias que causan las obras. Que si se corta la calle, que si me molesta el ruido, lo normal de cualquier obra. Si estamos haciendo obras en casa, estamos arreglando el baño, pues tenemos mucho polvo, tenemos ruido, pero al final tenemos el baño arreglado y todos contentos porque está todo nuevo. Pues en las obras públicas pasa lo mismo. Pues yo, a boca llena, que en Barranquillo Andrés no tuve ni la más mínima queja por el desarrollo de las obras. Que también creo que es ejemplo de que los vecinos de Barranquillo Andrés eran todos conscientes, y somos conscientes de que esta instalación era muy necesaria, que la llevábamos reivindicando durante muchísimos años, y que parecía mentira que la íbamos a conseguir. Anécdotas tengo varias, ¿no? Cuando yo llegaba a los vecinos, muchos me decían, esto va cuando, dentro de 7, 8, 10 años, ¿no? Digo, no, no, yo si puedo, el año que viene empezamos. Y no me miraban bien, ¿no? Pero, oh, y cédulos. Pues bueno, la verdad que al año siguiente se empezó, ya es una realidad. Y después Anécdotas con mi capo también hay, ¿no? Yo recuerdo estar en la casa de un vecino, que con el mapa, el plano abierto, pues la tarea va a pasar por aquí y tal, igual. Y había regado, dentro de la casa había regado, hacía un par de, bueno, aquella mañana. Y había el perrillo jugando para allá y para acá, el perrillo jugando para acá. Y en medio de la conversación se da hasta el perro que había pisado el bocado, así, plan, 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 me deja el bocado, me deja el plano lleno de barro, ¿no? Yo el plano no lo cambié, yo lo limpié y seguí con los demás vecinos. Bueno, la verdad que para mí, yo, es un orgullo, ¿no? Yo, a ver, que haya podido sacar esta obra adelante, que llevábamos tantos años esperando. Siempre, siempre digo que era una prioridad para nosotros cuando llegamos y que agradezco, porque yo soy de Barranquilla Andrés y sé la inquietud y la necesidad que teníamos todos, pero que siempre agradezco muchísimo a todos mis compañeros del grupo de gobierno que están aquí, que se tomaran el saneamiento de Barranquilla Andrés como una prioridad, que fuera uno de los focos de las primeras actuaciones que acometimos, porque sabíamos de la necesidad del barrio. Y la verdad que se los agradezco, porque ellos no son... Yo soy de aquí, yo sí lo sabía, pero que ellos lo hayan visto desde el primer momento, que no me había costado nada convencerlos, se los agradezco. Esta ha sido una obra que ha tenido varias fases durante todo este tiempo. Ahora, por último, hemos sustituido el saneamiento de estas dos calles que están aquí debajo de la plaza, la calle Antonio Alamo Mejías y Antonio Mejías Navarro, porque cuando estábamos terminando la obra anterior, pues cuando metes las cámaras esas que van por las tuberías, a ver si está bien, para meterlas aquí en esta tubería, en estas calles, y vimos que estaban hechas un desastre, que el árbol de la plaza tenía totalmente derrubidas estas tuberías y que en el resto de las calles la instalación no cumplía y además se ha mejorado porque se le han puesto las acometidas a las viviendas que faltaban, que había algunas también que faltaban. Al final, el costo de la obra es de más de 940.000 euros aproximadamente, el número se preguntó. Esta es la obra más importante, de más cantidad de dinero, que se ha hecho por parte del ayuntamiento nunca en la historia, en Marquilla Andrés. Por eso quizá también sea un número, un dato destacable, para saber la importancia de esta obra. Yo no me quiero alargar mucho más, todavía como me estoy enrollando un poquillo. Lo último es pues eso, agradecerles a todos su asistencia, que estén aquí, a mis compañeros por la implicación con este proyecto y la verdad que me siento muy orgulloso y contento, espero que ustedes también, de que tengamos esta instalación y que nada, que seamos ya un barrio, que tengamos, que estemos a la altura que nos merecía, como decía al principio de la intervención, que después de tantos años esperando, pues al fin ya la podemos, parece que es mentira, pero que ya la tenemos aquí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un orgullo, bueno, es un orgullo a los vecinos y vecinas de Barranquilla Andrés y de este barranco, tener un concejal como Ernesto, porque yo creo que es lo mejorcito que ha pasado por aquí. Y eso que nos costó cuatro años convencerlos, para convencerlos, porque recuerdo que él nos decía, estaba en la asociación de vecinos, trabajando y en otros colectivos más, y yo le decía, bueno, Ernesto, lo que tú haces a través de la asociación de agricultores, la comunidad, la asociación de vecinos, ¿por qué no lo traslada a la gestión pública, que puede ser real, para que tu experiencia y tu formación revierta también en el resto de los vecinos del municipio? Bueno, cuatro años prácticamente nos costó el venir prácticamente, no todos los viernes, pero por lo menos una vez al mes, con Eduardo, Benzei, Tania, algunos compañeros más, aquí llegué con Goyo, al bar de Goyo cuando lo llevaba, para intentar convencer a ese señor que formara parte del equipo, y es una realidad. No solo ustedes se sienten orgullosos de tener a Ernesto como concejal, que ha hecho y lo sigue haciendo por este barranco, y especialmente en este caso, estamos hablando del saneamiento de Barranquilla Andrés y Soria, si no, también al resto de los moganeros se sienten muy orgullosos de tener a un compañero como Ernesto, siempre al pie del cañón y resolviendo cualquier problema a los vecinos, de cualquier cosa. Así que a nosotros como grupo de gobierno nos enorgullece, porque el de las personas que si coge una cosa y entre más difícil mejor, el reto, les puedo asegurar que lo sacan. Y de hecho, dos años y pico hemos llevado desde que iniciamos este trámite como cuando empezamos, tomamos posesión, y bueno, y la realidad es, también lo ha dicho él, habían vecinos que decían que bueno, esto cuánto va a tardar, seis o siete años, claro, a lo que estábamos acostumbrados, a que se dijeran las cosas, y se dijeran las cosas, pero no se trasladara en hecho. Y esto es un hecho, como otras tantas cosas en el municipio de Mogán, que hemos ido, bueno, inaugurando, hemos ido dando apertura, y que es una realidad, y a aquel que no lo quiera ver, pues no le interesa verlo, pero sí es cierto que lo que no se nos puede achacar a este grupo de gobierno es capacidad de trabajo, echarle a las aéreas al reloj, si el reloj tuviera 28 horas al día, también estuviéramos 28 horas trabajando, pero todo el grupo de gobierno, y yo creo que es real, y así lo palpa los vecinos y vecinas. Yo quiero hacer una mención muy especial, sobre todo del trabajo que hacíamos en la oposición, y no me voy a extender mucho, porque prácticamente Ernesto ha hecho una breve descripción, pero nosotros cuando éramos oposición, y lo traje aquí, que son estas tres páginas, creo que algún vecino lo recordará, porque ahora les diré el porqué, el 19 del 2 de marzo, de febrero del 2013, el grupo de, el grupo de, en este caso de SIUCA, presentó un escrito donde se decía, entre otras cosas, en el mismo orden de cosas, y habiendo comprobado que la depuradora está construida, recepcionada y parada desde el pasado año 2009, es decir, 2009, 10, 11, 12, 13, 4 años después, presentamos nosotros este escrito, ni los presupuestos generales de los ejercicios del ayuntamiento, 2010, 2011, 2012, ni en los presupuestos para el presente año 2013, se ha contemplado partida presupuestaria suficiente para hacer lo que estamos celebrando hoy. Eso fue el 19 de febrero del 2013, y la depuradora se terminó en el 2009, que costó 300.000 euros del plan Zapatero. Recordarlo, 300.000 euros, que algo has podido recuperar, ¿no? Al menos. Después presentamos una moción, la cual fue aprobada por todos los grupos, el 1 de marzo del 2013, es decir, lo que la acabo de leer es en febrero, y en marzo del 2013, presentamos una moción, con fecha 21 del 2, pero la moción se debatió en marzo del 2013. Esta moción era para poner el sanamiento, y los que eran antes gobierno votaron en contra a la moción que nosotros presentamos. Y el último folio que les traigo, que eso se lo dimos a cada uno de los vecinos, una semana después, el anterior gobierno contrató la redacción del proyecto de infraestructura de sanamiento en Barranquilla, Andrés. Es decir, nosotros solicitamos, hemos propuesto, en su día se propuso, llevar a cabo, a través de una moción, aprobar, para que el grupo de gobierno anterior aprobara la redacción del proyecto, redacción del proyecto, que no es la obra, es la redacción del proyecto para después pasarlo a obra, nos lo votaron en contra, pero una semana y pico después solicitaron la redacción del proyecto. Les digo esto, porque es muy fácil venir ahora a ponerse galones, galones de algo que no hicieron. Y durante tantos años de gobierno, lo que al final vinieron a última hora es a venir a decirle a los vecinos, y amenazarles, porque esto fue así, que el grupo SIUCA estaba poco menos amenazando, a los vecinos, diciendo que todos aquellos vertidos, que estaban yendo al barranco y contaminando los acuíferos, los íbamos a poner en manos del CEPRON, y que le iba a costar a cada uno de ustedes 3.000 euros. Algunos lo recordarán. Pues recuerdo que tuvimos que venir el compañero Mencé y yo, con estos documentos puerta a puerta, a explicarle a cada vecino, que nos abrió la puerta, por supuesto, que eso no era así. Y hoy estamos celebrando una realidad que gracias al trabajo de este grupo de gobierno, hoy Barranquilla y Andrés tiene su sanamiento, y lo tendrán también el resto de barrios que aún quedan pendientes, que serán los prometidos, y somos elegidos en el próximo mandato, en el resto del municipio de Mogán. Como bien dijo Ernesto, Mogán nunca, ni en la época de crisis, en la más crisis profunda, ha tenido un problema económico. Mogán tiene dinero. Es un municipio que genera dinero. El problema de Mogán que ha tenido hasta ahora es un problema de gestión, de falta de trabajo, de cariño a las cosas que queremos hacer para que prosperen las infraestructuras en cada uno de los barrios del municipio. Y ese ha sido nuestro cometido. Así que, por mi parte, felicitar a todo el grupo de gobierno, en especial a Ernesto, por ese tesón que siempre ha puesto. También a los vecinos, que siempre han tendido la mano a Ernesto cuando les ha dicho que era necesario pasar la tubería por cada uno de los terrenos, para poder tener un sanamiento. Y al final, la conclusión es que con el trabajo de todos, la parte política y la parte de los vecinos, si todos vamos a una, el resultado es el que vemos, que es el poder contar, en este caso, hablamos del sanamiento de Barranquilla y Andrés. Y como he dicho anteriormente, todavía nos queda tarea por delante, todavía quedan zonas del horno, zonas de Peñones, Soria, el Cercado, algo de Filipinas. Es decir, pero quedan ya poquitas cosas, lo más grande que nos queda es, se puede decir que es el barrio de Soria y también los altos del Cercado. Y los otros son pequeñas conexiones que se está trabajando ya paralelamente. Así que, por tanto, mi enhorabuena a todos los vecinos aquí presentes, a los de Soria también que están aquí, algunos vecinos, también llegará el sanamiento a Soria y al resto de los vecinos. Así que, por mi parte, muchísimas gracias. La verdad que agradecer el acogimiento que hemos tenido cada vez que vivimos este barrio, que acuden masivamente a estas reuniones. Y nada, y por mi parte, agradecer y cualquier cosa, ya saben que tienen al compañero Ernesto. También ya veo que el parque infantil ya está también en obra, al igual que el resto de los parques infantiles y muchas cosas más. Ahora sí, es cierto, hay concejales aquí que según el barrio, tiran, vamos, esto es el Ernesto, o el barranco de Arguineín, que no quite. Aquí tiene de dónde ya metía a todo el mundo. Y Tania, va a hablar de la Moga y Alba. Así que, no, pero es la verdad que sí, que es un municipio muy disperso, muchos barrios carecen de infraestructuras muy básicas, pero bueno, poco a poco y con la confianza de cada uno de ustedes, esperamos cumplir, seguir cumpliendo las expectativas y de lo que nos comprometimos en su día, el 13 de junio, cuando se tomó posición. Así que nada, muchísimas gracias, ahora hay un brindis ahí, así que disfrutamos. Gracias. Gracias.